Por tu culpa conocí la soledad Aprendí a sufrir y dejé de amar Sin decir adiós hiciste fin a nuestro amor Daba mi vida por escuchar tu voz Y al perderte lloré, lloré en todas las madrugadas Malví en las noches en que mi cuerpo todo te entregaba Conuncié tu nombre todos los días de la semana Hasta que comprendí el daño que tú me causabas Nada, yo solo fui tu nada Después que me decías que me amabas Nada, nada más que nada Después que me decías que me amabas Y al perderte lloré, lloré en todas las madrugadas Malví en las noches en que mi cuerpo todo te entregaba Conuncié tu nombre todos los días de la semana Hasta que comprendí el daño que tú me causabas Nada, yo solo fui tu nada Después que me decías que me amabas Nada, nada más que nada Después que me decías que me amabas Que me amabas Nada, yo solo fui tu nada Yo solo fui tu vida Una pasión desemplegada Nada, 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 nada Nada, yo solo fui tu nada Fui tu juguete nada más Tu diversión en la cama No te equivoques Es y se La enfermera de la salsa Nada, yo solo fui tu nada Here we go Eso Nada, yo solo fui tu nada Y eso que tú me decías Que me decías Que me amabas Que me amabas Que me amabas Pero nada, nada Nada, yo solo fui tu nada Yo solo fui esa mujer Que te gustaba Nada, yo solo fui tu nada Una copa sin licor Así quedó nuestro amor Desecho en la nada En la nadada Desecho en la nadada esos besos que nos dimos, ya no queda nada, yo solo fui tu nada, eres agua pasada.